¿Qué sabemos del coronavirus? El coronavirus o el Nobel, coronavirus o Nobel, es un coronavirus que no ha resurgido, surgió por primera vez en Wuhan y ahora afecta el mundo completo. Estamos en medio de una pandemia. ¿Y cómo sabemos nosotros que si tenemos los síntomas o no? Pues los síntomas del coronavirus, como los otros coronavirus, porque este virus ha existido, ha estado con nosotros por mucho tiempo, pero no de la manera que se transformó o que primero reapareció. No sabemos mucha información. Es responsable de los síntomas comunes del catarro. Se puede presentar de esa manera. Dolor de garganta, síntomas parecidos a los del catarro, como dolor de cabeza, fiebre, tos, cuerpo quebrantado. También puede dar síntomas atípicos. ¿Y qué son síntomas atípicos? Diarrea, dolor abdominal, pérdida del olfato. Y esta última particularidad es característica del COVID-19. No se ha descrito en otros virus o no comúnmente en otros virus. Entonces, ¿quiénes la padecen? Bueno, hay diferentes maneras en que el coronavirus puede presentarse en los humanos. Y una parte, 20% de las personas no van a tener ningún síntoma. Solamente van a tener la enfermedad, van a caminar por ahí, la van a regar, son igualmente infecciosos y nunca lo van a padecer. Ojalá todos estuviéramos en ese renglón y en ese renglón del 20%. 60% vamos a tener síntomas. Así que tenemos que incluirnos, podemos ser parte de ese 60%. Pero nos podemos recluir en la casa, hacer una cuarentena y volver a seguir con nuestras vidas. Pero el otro 20% sí va a necesitar hospitalizaciones y probablemente intubación y ventilador mecánico. Y eso es lo que nosotros conocemos como la enfermedad en su etapa más severa. Y ojalá que ninguno de nosotros, ¿verdad? De los que estemos aquí presentes y los familiares de nosotros, presenten síntomas semejantes como ese. ¿Existe una prueba diagnóstica para el coronavirus? No. Lamentablemente, como se desconoce tanto de la enfermedad, mejor dicho, se conoce tan poquito, no tenemos una prueba diagnóstica ahorita que sea 100% certera y que sea confiable. Entonces, sí tenemos pruebas. Ya los laboratorios han inventado sus pruebas y nos están ayudando a guiarnos porque de otra manera vamos muy a ciegas. Abbott ha hecho la prueba rápida. Ese se introduce un hisopo, se llegan a las secreciones de la faringe o la parte de atrás de la garganta. Y ahí se puede hacer un, este, se trae las secreciones y se mete en la prueba y te dice si tienes el virus o los antígenos o si no lo tienes. Una forma rápida solamente se hace en pacientes que presentan síntomas. Si no presentan síntomas, esta prueba no tiene ningún tipo de validez. Y entonces los que presentan síntomas le podemos constatar o volver a confirmar si tienen los síntomas con una prueba de sangre. Esa es la PCR o lo que se llama Polymeral Exchange Reaction. Y esta prueba nos dice si el antígeno anda en sangre. Eso es un poquito más específica y entonces confirma el diagnóstico de la prueba anterior. ¿Desaparece en el calor? Lamentablemente, familia. Estamos en julio y los números siguen subiendo. Si no, podemos mirar a Texas, podemos mirar a Arizona, podemos mirar a Puerto Rico. Este, los números siguen subiendo. Nos respeta trópico, nos respeta el frío, nos respeta el calor. Así que tenemos que protegernos. ¿Cuál es el problema del coronavirus cuando lo comparo con otros virus? Porque me dirá, doctora, pero si el coronavirus anda por ahí, ¿por qué este está...? Entonces, no parece mucho. Próxima la minuidad. Pero si miramos esta tabla, entonces podemos tener una idea de lo que estamos hablando. La primera fila nos indica un paciente o una persona normal caminando sin ningún tipo de protección. Mire cómo se expone, agarra el virus. Es capaz de infectar a tres personas en diez días. Ahí dice dos personas y media, pero tres personas en diez días. Y en 60 tenemos 406 infectados. Es un número alarmante. Porque imagínense toda la población a ese ritmo. Entonces, en el medio tenemos una persona que se protege 50% del tiempo y 50% no. Hoy decidí salir con mascarilla, mañana decido que no. Pues, ¿cómo infecta esta persona? Infecta a 1.5. Y en 60 días ya tenemos 15 infectados. No son 406, pero sí, siguen siendo 15 infectados. Y esa persona podría ser nosotros o alguien que nosotros querramos. Uno de nuestros amados. Y entonces, en la última fila vemos 75% del tiempo decido protegerme. Pues, ¿qué ocurre? Que un infectado protegiéndose así puede infectar a la mitad de uno. Pero estos son números estadísticos. Estamos hablando de una persona. Y en 60 días, pues, infectamos a tres. Mucho mejor el número. Próxima la minuidad. Entonces, doctora, ¿cómo esto me afecta a mí, latino? Pues, familia nos afecta muy feo. Porque nosotros somos los más infectados. Los latinos padecen los números más altos, la mortalidad más alta en afroamericanos. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos lo que le llaman los factores sociales determinantes de la salud que nos desfavorecen. ¿Y qué son esos factores? Pues, sobre representación de empleados esenciales. Estamos en primera fila para recibir gente a los restaurantes, para hacer agricultura, para estar en el público. Así que nosotros somos, estamos sobre representados y vamos a tener un alto tráfico de personas entrando y saliendo y en contacto con nosotros. Y estamos más a riesgo de portar la enfermedad o padecerla. Tenemos vivienda lo que le llaman multigeneracionales. ¿Y qué significa eso, doctora? Significa que los padres tienen a los abuelitos y a los hijos y a los hijos de los hijos y a los nietos y a los hijos de los nietos y personas que se agregan a la casa, el esposo, la familia del esposo. Todo ese tránsito continuo lo tenemos nosotros en nuestra casa. Así que tenemos diferentes portales, diferentes maneras de entrada de la infección a nuestro hogar. Entonces, también tenemos faltas de beneficios laborables. No todo el mundo tiene buenos empleos y tenemos los factores económicos que nos desfavorecen. Por ejemplo, como tengo, como no puedo darme el lujo de quedarme en mi casa a un enfermo, tengo que ir a trabajar. Y entonces esos factores económicos determinan el destino que nos toca vivir. Y la falta de beneficios laborales, especialmente en residentes indocumentados, es algo muy lamentable porque no hay días de enfermedad, no tienen días de vacaciones. Así que si me siento enfermo, no puedo hacer la cuarentena, ¿verdad? Como alguna persona que tenga la ventaja de poder hacerlo. Y ahí tengo que salir no tan solo sufriendo la enfermedad, pero infectando a la gente, a la comunidad latina y a los que no son latinos también. Son las estadísticas han demostrado que los porcientos de casos positivos del COVID-19 en latinos son desproporcionalmente altos. Tenemos que hacer algo al respecto. Próxima, la mía. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la prevención? Pues seguir las recomendaciones del CDC, que es el centro de diagnóstico y tratamiento. Es distanciamiento social, si es 6 pies de distancia, es lo que se recomienda. Quedarse en la casa cuando tienes síntomas, hacer tu cuarentena, usar las mascarillas cuando salgas a sitios públicos, limpiar y desinfectar las superficies con lisol, alcohol, alcohol al 70%. Y lavarse las manos es bien importante. Lávese las manos y tómese sus 20 a 30 segundos lavándose las manos por todas sus áreas, entre medio de los dedos. Hay muchos videos disponibles que nos enseñan efectivamente a lavarnos las manos. Y lavarse las manos especialmente después de salir del baño, antes de comer y si destornuda o tose, pues debería lavarse las manos para bajar el contagio a las demás personas. Si el jabón y agua no están disponibles, siempre se puede usar un sanitizador en gel, que tenga una base alcohol al 60%. Y recuerde, frótese todas las áreas de su mano y déjese un minuto para que se seque, porque es ahí donde está activo el gel y nos está protegiendo. Y entonces no nos olvidemos, familia, de lo básico. Lo básico son buenos hábitos alimenticios, un descanso de al menos 7 horas. No sé cuántos de nosotros estamos llevando esa rutina al pie de las letras, pero debería ser de al menos 7 horas. Hacer un régimen de ejercicio y no tiene que correr todo el vecindario. Con que esté caminando de 20 a 30 minutos, lo ve y es suficiente para darle el beneficio cardiovascular que se requiere para subir la inmunidad del cuerpo. Y mantenerse saludable. ¿Próxime a lo mismo? ¿Cuáles son los pitos que nosotros tenemos ahorita, que prácticamente implementamos y nos está costando estos números altos en latino? Que eso es muy lamentable. Es bien lamentable. Si la mascarilla es suficiente para protegerte contra el coronavirus, no. No se confíen, no salgan con una mascarilla a sus programas sociales, a los grupos. No, traten de mantener una distancia. Si ven grupos concurridos o locales concurridos, allí no entre. No se le ha perdido nada. No, sálgase de ahí, protéjase y proteja a los suyos. ¿El COVID-19 solo afecta a personas mayores? No. Afecta a grupos de cualquier edad. Ya vemos todos los grupos etarios afectados. Hasta niños. No es muy frecuente, pero ocurre. ¿Y quién va a ser ese otro niño, ese otro adolescente? No queremos que seas tú, o que sea yo o mi familiar. Así que las personas ancianitas sí están más vulnerables. Y por eso tenemos que tener una conciencia social. Cada vez que vamos y participamos en actividades sociales, a la playa, a las cantinas, a las barras, entramos a nuestros hogares multigeneracionales y ahí está el viejito. Y los estamos matando. Lamentablemente es una realidad. ¿Hay antibióticos que me protejan contra el COVID-19? No. Los virus normalmente no se tratan con antibióticos. Usamos los antibióticos para tratar otra superimposición de otras enfermedades como bacteriana. Para ello usamos el antibiótico. Pero ahorita el único antibiótico que se está utilizando, o el antiviral que se está utilizando en el COVID-19, son para esos pacientes que están intubados y en ventiladores mecánicos en lo intensivo. Y es el Rendecivir. Y se hace en combinación con un esteroide y es un protocolo que todavía no se ha probado, pero es el más efectivo ahorita y es el que se está implementando. Si me da el COVID-19, ¿puedo reinfectar? Pues honestamente no se sabe. Si pudiera, a lo mejor no, a lo mejor sí. Pero no tenemos pruebas que sean lo suficientemente sensibles y específicas para darnos esa información. Así que tenemos que andar por ahí previniendo como si nos pudiéramos reinfectar. ¡Suscríbete al canal!